En el muy corto plazo da la sensación de que el euro dólar podría dirigirse a la zona de soporte que presenta en el entorno de los 1,1234 con extensión hacia los 1,12. De hecho no descartamos que tras un nuevo apoyo en la zona de soporte de los 1,12, 1,1234 el cruce intenta de nuevo reestructurarse el alza en busca de la importante zona de resistencia que presenta los máximos de la sesión del 24 de junio del Brexit en los 1,1424. Dado que en el corto plazo seguimos viendo al cruce construir mínimos y máximos crecientes, que es la definición de una tenencia alcista, cabe apostar por la misma desde los potenciales niveles de soporte a los que hemos hecho referencia. En cualquier caso los niveles de soporte y resistencia claves los encontramos en el mínimo y máximo intradía de la histórica sesión del 24 de junio, los 1,0911 y los 1,1424 respectivamente.